El vestido de novia de los Baker. En el interior de la mansión Baker de Altoone, Estados Unidos, se encuentra el vestido de novia de Anna Baker, quien se enamoró de un herrero. Las leyendas afirman que Anna huyó de su hogar para casarse con su amante, pero su padre la hizo volver a la fuerza y la encerró en su habitación. Tras esto, Anna se negó a casarse con alguien más y pasó el resto de su vida sola. Después de su muerte, los miembros de la familia Baker aseguran haber visto el vestido de novia de Anna en diferentes lugares de la casa. Algunos incluso han visto al espíritu de Anna Baker recorriendo la casa con el vestido de boda puesto.